¡Buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os quería comentar una cosita sobre el canal. Anoche hice un directo en este canal, en Samorejo Geek, y durante el mismo me preguntaron, surgió la cuestión de activar en este canal de YouTube la zona de miembros, la membresía. Me preguntaron que por qué no activaba la membresía en el canal de YouTube de Samorejo Geek. Yo es algo que no entiendo, que nunca he hecho. Sí sé que otros compañeros la tienen activada, compañeros de... de YouTube, de hablar en nuestro idioma. Pero yo nunca, ni le he activado, ni la verdad me he preocupado siquiera de cómo van y cómo funcionan. Me dicen que es una otra manera de apoyar al creador, ¿no? Al creador de contenidos, de vídeos, en este caso vídeos linuseros, que mayormente en Samorejo Geek es a lo que me dedico, ¿no? Pero entonces me puse a pensar, y es algo que hablamos en el chat en vivo del stream de anoche, que podéis buscarlo en el canal de YouTube, en la pestaña directos, ahí podéis buscarlo. Que se llamaba desde Debian 12, creo, se llamaba el stream, el directo, porque estaba de Debian 12, evidentemente. Bueno, pues entonces yo me hice las siguientes consultas, las hice delante de la gente. Hablamos un rato de ello, un rato largo y tendido, ¿eh? La membresía. La membresía es algo que tú activas, es algo que la gente te da dinero de manera mensual, creo, por un contenido extra, un contenido plus, digamos, un contenido premium, que no es el contenido habitual, normal, que tú sueles grabar para los vídeos en abierto. Es como un podcast VIP, ¿no? Que tienes que suscribirte y pagar una mensualidad, una suscripción, o como, yo que sé, una plataforma de streaming de películas, ¿no? Como Apple TV, Netflix, HBO, etcétera, ¿no? Y yo me dije, en este momento, a mí si me apoya la gente me viene bien, porque el canal lo único que recibe es de la publicidad, de los anuncios que mete YouTube, y ya sabéis que la publicidad nos pagan céntimos, realmente bastante, bastante poco. Y ahora que todo el mundo usamos bloqueadores de publicidad, no lo he hecho en cara, yo también uso, pues la merma es mucho más que cuando no estaban en auge los bloqueadores, que por otro lado son necesarios totalmente, porque publicidad invasiva hay a miles. Y entonces, lo que recibimos es nada, ¿no? Canales pequeñitos como los nuestros, de mil, dos mil visitas por vídeo con el tiempo, quinientas, seiscientas. Entonces, ya sabemos que las donaciones vía Paypal u otra cosa, pues no está a los tiempos para donar, ¿eh? Yo no he hecho en cara a nadie nada. Pero que las donaciones no funcionan, yo tengo Paypal, y las veo, ¿no? Que no funcionan, ¿no? También está la opción de la plataforma para recibir donativos, o no sé, como Patreon, como Ko-fi, ¿no? Hay otros compañeros que he visto que están en Ko-fi, invítame un café, te llevan al perfil de Ko-fi, y ahí donan, lo que sea. Ya os digo que yo no me muevo por ahí. Pero el tema es el siguiente. Que yo en este momento no considero que yo haga un contenido, digamos, más pro, más premium, o superior al que hago habitualmente, que son vídeos sencillos para la gente sencilla como yo. Entonces no considero que tengo, no tengo nada que ofrecer que sea premium, que haya que pagar, que sea cerrado, que haya que pagar para verlo. Porque mi forma de crear contenido, mis vídeos no son premium, son vídeos de mi experiencia con las distribuciones, con los escritorios, con las interfaces de audio, con los micrófonos, con los contenidos, que lo hago en abierto siempre. Si yo hago caso a la gente que me ha dicho y activo la membresía, ya estaría obligado, aunque anoche me dijeron, no, no, no tienes que sentirte obligado. Es una manera de apoyar, de apoyar al creador. Pero yo, yo para mis adentro, yo mismo sí me sentiría obligado si yo activo la membresía y X personas, por ejemplo, me pagan X dinero al mes, aunque sea poquito, pero lo que sea. Ya si tengo yo una obligación hacia esas personas de ofrecerle un contenido distinto, diferente, más pro, entre comillas, que el que hago, eso de pro, pues habrá, cada uno verá como cataloga los vídeos míos. Y yo no me siento con la capacidad, realmente os digo, no me siento con la capacidad de ofrecer un contenido pro. Un contenido pro que haya que pagar sí o sí por él, porque mis vídeos, ya sabéis, que son llanos y sencillos para gente corriente, hija y temerosa de Dios. Entonces, pues eso que no, que no, que no considero yo, no sé qué tipo de contenido premium crear para ofrecerlo a una audiencia cerrada de pago, que me está apoyando mensualmente con una suscripción, por decirlo así, en esa membresía. Y si ofreces un tipo de contenido más pro, que bueno, que cualquiera que se sienta capacitado puede hacerlo, eso ya también lleva un trabajo, lleva un estudio, una planificación, etcétera. La cosa es que yo, mi forma de hacer vídeos es, aquí te pillo, aquí te grabo. Por ejemplo, el directo de ayer, pues no estaba preparado. Yo estaba en mi casa, me escriben alguien, un compañero por privado, por tener ambasar hoy directo. Como te veo que has subido unos vídeos seguidos, digo, no, creo que no. Y luego, pues, al rato, digo, bueno, pues voy a hacer directo de Debian para probar el streaming desde Debian 12. Y lo hice, pero lo pensé así. No soy alguien que tiene un esquema de trabajo, por ejemplo, los martes y jueves vídeo nuevo, los domingos vídeo nuevo, o como otros compañeros, los viernes aquí ahora son directo de streaming, los sábados aquí ahora directo de streaming, los domingos. Entonces acostumbras a la audiencia y entonces por ese lado es mejor, porque saben que vas a estar ahí el próximo día, a la hora que tú haces lo directo, vas a estar ahí, pues echando un rato para conversar con la comunidad, compartir cosas y contar cosas nuevas y ya está. Pero yo no, yo soy una ruina total, soy muy vago, soy muy flojo, aparte de cortijero y calvo y barbudo, soy flojo, no, lo siguiente. Pues yo no tengo nada fijo, digo, ahora saco un vídeo, a lo mejor tardo un mes, saca otro, o a lo mejor te grabo, te subo dos vídeos en 24 horas y los directos me pasa igual. Digo, hoy voy a hacer directo, pa, ya está. Y luego ya pues no hago hasta que combine, no lo sé. El tema es el siguiente, activar yo la membresía para la comunidad y si la gente se apunta a esa membresía con una suscripción, con un dinero mensual, sería para mí ya palabras mayores. Me auto, me auto, exigiría a mí mismo una responsabilidad con unas personas que están pagando sí o sí un contenido que esperan de mí. Y eso me viene grande, no voy a mentir, eso me viene grande, me viene grande, no voy a mentir. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, yo en este momento ahora mismo no considero que tenga un contenido Plus Pro para ofrecer a unos suscriptores. Mi contenido es el mismo siempre, sencillo, mi vida aquí en este sistema. Voy contando lo que voy haciendo, lo que me va pasando. Por eso mucha gente me dice, ¿por qué no haces un tutorial como me dijeron en el directo? Un tutorial de cómo instalar Ardur 8 en Debian 12. Le dije al compañero, mira, no lo puedo hacer porque yo no uso Ardur, ni tengo pensado usarlo. Si yo lo tuviera pensado usarlo, lo haría. Entonces yo nunca hago cosas de las que no uso. Yo mis tutoriales y mis vídeos son de cosas que uso. Luego lo busqué en Google, nada, el primer resultado. El primer resultado de... Además era reciente, de cuatro días atrás. Un tutorial en una página en inglés con vídeo incluido de cómo instalar Ardur 8 en Debian 12. 12, estable. Digo, mira, aquí lo tienes. Tienes que seguirlo. Le di por el chat en vivo del streaming, le di el vídeo más el enlace. Y ya está. Es que a veces también, no sé, no quiero, yo con esto no quiero tampoco criticar a nadie ni tampoco decirle, oye, pero también tengamos un poco de iniciativa. Lo mismo que yo puse, Ardur 12, OnDebian 12, Ardur 8, perdón. OnDebian 12, si lo ponéis en inglés siempre sale más resultado que en español. Lo mismo que lo puse yo, Ardur 12, Ardur 8, perdón, estoy aquí con el Ardur 12. Ardur 8, OnDebian 12, y el primer resultado que me robó Google fue de cuatro días atrás, un tutorial chapó, chapó, con todo lujo de detalles, pues lo puede hacer cualquier otra persona. Simplemente tenemos que ser un poco de iniciativa, no decir, bueno, vamos a preguntarle al influencer, entre comillas, que yo de influencer no tengo nada de turno, a ver cómo se hace esto. Pero bueno, inclusive, ese tutorial de cómo instalar Ardur 8 en Debian 12, yo lo podría haber hecho, aprender grabado en privado, y ofrecerlo como contenido de pago en la membresía. Ya sea para, en privado, los vídeos para la membresía, que eso sí lo he estado bicheando un poco. Los vídeos para la membresía van en privado y la gente en público no la ve. Luego, si tú quieres poner que a X tiempo se hayan abierto, otra cosa no. O lo puedes poner en Patreon, también cerrado. Yo digo que no tengo ni idea de Patreon, ni estas cosas. Pero, pero bueno, el tema es que activar la membresía para mí son palabras mayores. Respeto, responsabilidad, respeto. Y activar la membresía para mí, y si la gente se apunta, pues, yo creo que debería darle un contenido premium que no ofrezco. en los vídeos normales del canal. Y si yo ahora, tomando el ejemplo anterior, yo pongo ese tutorial de Ardurocho en Debian 12 como premium, cualquiera, lo podrán ver los miembros del canal, lo que estén apuntados, pero cualquiera que ponga en Google, por ejemplo, Ardurocho en Debian 12, a Ardurocho en Debian 12, le sale el primer resultado, el tutorial como lo encontré yo. Y dice, ¿te voy a pagar a ti si esto sale en Google? Pues no sé. Aparte, lo que he dicho antes también, ¿no? Hay gente que, si la gente que me conoce, que me sigue hace muchísimos años, simplemente quiere que la active por apoyar el canal como si hace una donación, como el que hace una donación en Ko-Fi, como el que hace una donación en Paypal, pues ya es otra cosa, ¿no? Simplemente activala por apoyarte. No te sientas obligado a crear otro tipo de contenido para la membresía, pero yo soy así. Yo soy de que si la gente me está pagando una membresía mensual, me siento la obligación de corresponder. Y corresponder en este caso sería creando un tipo de contenido cerrado para ellos, diferente al que ofrezco en abierto. Diferente y se supone de más calidad. Y para mí, todos mis vídeos no son ni peor ni de mejor calidad. Son todos iguales. Pues simplemente eso, gente. No sé qué opináis. Me lo podéis dejar ahí abajo en la cajita de comentarios. Si coincidís con mi punto de vista o pensáis de manera distinta. Venga, chao.